Ok, hermano y hermana, vamos al profeta Miqueas, capítulo 6, del 6 al 8, y ya. Ya estás en Miqueas, porque ya te lo dije, el refranero lo dice, el que no conoce a Dios, a cualquier barbón, se rime. Con esto de que los barbones son sabios, y bueno, hermano, yo también, la verdad es de que, pues los rabinos, hermano, tienen unas barbas impactantes. Bueno, ya estás en Miqueas, ¿qué pide Dios? Bueno, hermano, es un decir, ¿verdad? Aunque, hermano, Dios da un consejo muy sano, hermano, que volvamos a Él y empecemos a caminar con Él en santidad, en juicio y en amor. Más sencillo no puede ser. Vamos a ver entonces, hermano, nada más estos tres capítulos, perdón, versículos del 6 al 8. Aquí habla, hermano, como lo vimos en Lucas ahorita, perdón, en Mateo 6, del fariseísmo, del legalismo, de cómo se acercan los legalistas. ¿Quién fue el primer legalista de la historia? El señor Caín. Caín llevó una gran ofrenda, hermano, mucho mejor que la de Abel. Fíjate estos versículos. ¿Con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? Primeramente, las personas creen que para adorar a Dios hay que ir a un templo, hay que ir a un recinto sagrado. No, hermano, porque Dios no mora en templos de piedra, ¿verdad? Ok, otros creen que, pues es llevando ofrendas, llevando diezmos, haciendo sacrificios, mandas, que nunca mandó Dios, porque ni Dios manda. ¿Con qué me presentaré? ¿Es con qué o más bien cómo me presentaré? Es con manos vacías. Aquí lo que importa es saber cómo, con qué actitud espiritual nos presentamos ante Dios. Y volvemos siempre al hijo pródigo. Como volvió el hijo pródigo, así volvemos nosotros, así nos presentamos. Volvió el hijo pródigo, hermano, arrepentido, confesando que había pecado contra él y contra el Padre, contra el Cielo y contra su Padre, pues. ¿Volvió, hermano, presumiendo? No. Ahora pongamos el ejemplo antagónico. ¿Cómo se presentaba Job ante Dios? Como justo, como santo, como bueno, lleno de orgullo. Se creía más que Dios. Además, reclamándole a Dios. No, y justificándose. Condenando a Dios. Entonces, no como Job, sino como el hijo pródigo. No como Caín, sino como Abel, hermano, que presentó el tipo de ofrenda que Dios quería. Sangre de animales. Hasta que llegase, ¿verdad? El sacrificio perfecto. ¿Quién le enseñó esto a Abel y a Caín? Porque Caín también sabía. ¿Cómo que no sabía? Por tradición oral, sus papás se lo dijeron. Aunque Caín era hijo de la serpiente, hermano. ¿Con qué me presentaré? Más bien, ¿cómo? Porque no es con algo, ¿verdad? No, no es matónico. No, no, no. Aquí mismo lo responde. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, como legalista, con becerros de un año, o de dos, o de tres? No. ¿Con caballos pura sangre? ¿Se agradará al Señor? ¿De qué se agrada a Dios? Pues claro, de la obediencia, hermano. De que vivamos en juicio, de que vivamos en amor. De que dejemos de mentir, que dejemos de juzgar a los demás. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? No. ¿O de diez mil euros? No. No. Entonces es inútil que sigas tratando de agradar a Dios de esta forma. Ahora, eso significa tratar de comprar la salvación. Simonía. Simonía, así es, que viene de Simón el Mago, ¿verdad? De Hechos 8. Ok. ¿Daré mi premogénito por mi rebelión, por mi pecado, por mis culpas, o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Los? No, no sirve. Y pues hermano, para eso vino el Cordero, hermano. Para pagar por nosotros la cuenta. Y ahora, hermano, presentarnos como nos indica el versículo 1 del capítulo 12 de la Carta a los Romanos. ¿Qué dice ese versículo? Que nos presentemos todos los días ante Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable, hermano. Que debe de ser consumido, no nosotros, sino el pecado, por el Espíritu Santo que es fuego consumidor. ¿A quién consume el pecado? ¿A nosotros o al...? Perdón. ¿A quién consume el fuego consumidor? ¿Al pecado o a nosotros? Al pecado. Al pecado. La contestación, la respuesta, hermano, o hombre o mujer, Él te ha declarado por revelación todo, hermano, lo que es agradable ante Dios, lo que es bueno ante Dios y qué es lo que pide o espera el Señor de nosotros, aunque por gracia todo. Según esto, son tres cosas, pero en realidad es sólo una, porque Dios es síntesis. Vivir en amor de juicio, ahí termina toda la historia. Dice, oh hombre o mujer, Él te lo ha declarado, lo que es bueno, y qué pide el Señor de ti. Aquí no dice nada de ofrendas, ni de diezmos, ni de que hablemos en lenguas. No tiene pasas materias. Así es. Solamente hacer justicia. Pero, ¿qué es hacer justicia? También en Juan, primera de Juan 3, 5 al 10, dice, el que practica la justicia es de Dios, pero ¿qué es practicar la justicia? Vivir en juicio, punto, punto. Eso es vivir en la justicia. Vivir en juicio. No es dar dinero. Claro que también implica hablar del Evangelio, ¿verdad? De la justicia divina. Entonces, hacer justicia, vivir en justicia, vivir en juicio, ¿perfecto? Ya lo entiendes, al hombre viejo. Si no hacemos juicio al hombre viejo, ¿qué pasa? Él nos domina. Él nos domina. Sencillo. Tú escoge. Escoge si quieres ser libre o esclavo. No se borra. Tú escoge. Pongo delante de ti el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Deuteronomio 30. ¿Qué escoges? Escoge, pues, la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos, a toda tu casa. Las bendiciones son a toda la casa, aunque la salvación sigue siendo personal. Hola, ¿cómo estás? Hacer justicia y amar misericordia. Bueno, vivir en misericordia, ¿verdad, hermano? Porque puede haber algunos, no, pues yo amo la misericordia. Pues sí, pero no vives en misericordia. Entonces, más bien es vivir en la misericordia. ¿De quién? ¿La nuestra? No. No, nosotros somos inmisericordias. La mía está pecador. Así es, es una misericordia falsa. Contaminada. Falsa, fingida. Misericordia es algo que solo el Creador... Además, ¿de quién quieres misericordia, hermano? Nadie tiene misericordia. ¿De un ser humano? No, no tiene misericordia. No, hermano. Y la tercera cosa, humillarte ante tu Dios, que está relacionado con vivir en juicio. ¿Qué es humillarnos ante Dios? ¿Estar todo el día de rodillas en el templo? No. ¿Qué es humillarnos? Obedecer, hermano, obedecer. Sencillo. Pues más sencillo no puede ser. Bueno, Padre, gracias porque tú has demostrado ser el único, el único que tiene palabras de vida eterna, el único Señor Jesucristo, que es perdón. Eres el único también que tiene verdadera instrucción para nosotros, Señor. Y eres el que vino, Señor, el que se personificó, Señor Jesucristo, para cumplir la ley, Señor, tu preciosa ley, Señor Santísima, pero que por causa del pecado nadie, ningún ser humano puede cumplir, Señor. Y pues en eso, Señor, es que tú viniste, Señor, para el cumplimiento, pero también para derramar tu sangre bendita, Señor Jesucristo, y alcanzar limpieza total en cuanto a culpa, Señor. De tal forma que tus hijos y tus hijas, que por tu gracia creemos, Señor, en ti, Yeshua, pues vivimos ya limpios, blanqueados, Señor, en el alma de toda culpa, de toda mala conciencia, puesto que tú has vertido tu sangre para esto, Señor. Señor, nuestro amado Yeshua, gracias porque ahora sabemos, Señor, que el único digno de adoración eres tú, Señor, y que hay muchos y muchas, Señor, que se hacen pasar por ti, Señor, los llamados ídolos, Señor, el dinero en un gran lugar, Señor, de tal manera que, pues muchos y muchas, y pues algunos de aquí, por no decir todos en mayor y menor medida, venerábamos el dinero, Señor, adorábamos esto, Señor, adorábamos a las criaturas, y pues tú nos sacaste del error, Señor Jesucristo, Jesucristo, te debemos la vida, Señor, te debemos todo. Bendito sea tu nombre, Jesús, gracias por esto, Señor, esto quiere decir esta congregación que hoy permites que estemos juntos, Señor, para aprender más de tu palabra, para empezar a vivir en tu amor de perdón, para empezar a vivir en juicio, para empezar a vivir por fe y no por vista, para empezar a vivir, Señor, en el compartimiento del pan, Señor, pido en tu nombre que bendigas a todas las almas que aquí estamos, Señor, que abras el entendimiento, Señor, en nosotros, que nos des fe, Señor, y que ayudes a las personas que no han confesado, Señor, ante ti, sus pecados, que lo hagan, Señor, para que sean libertos, libertas, Señor, y empiecen a vivir, Señor, fuera de la mazmorra, Señor, fuera de la prisión, Señor, espiritualmente hablando. Nuestro amado Jesucristo, gracias, Cordero de Dios, porque ahora sabemos que tú, Señor, no has quitado el pecado, Señor, pero sí, Señor, lo has vencido y has otorgado y otorgas perdón, Señor, para los escogidos y escogidas. Gracias, bendito sea tu nombre, nos encomendamos a ti, Señor Jesucristo, te pido que por el audio también, Señor, y pues el ratito que nos tengas aquí, queremos, Señor, ser nutridos más de este pan nuestro de cada día, tu palabra, tu doctrina, Señor, tu amor, Jesucristo, tu Espíritu Santo, guarde, Señor, a todos mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias, tu nombre es Santísimo, Jesús, amén. Amén.